Ante la baja de perspectivas de crecimiento para el país por parte de la OCDE, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, dijo que no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua, esto de las agencias hay que tomarlo con un granito de sal, no bajaron las calificaciones, nada más bajaron las perspectivas. No hay que hacer una tormenta en un vaso de agua, comentó el funcionario tras la ceremonia de firma de convenio de la SHCPY y el INE. Esta declaración se da horas después de que la OCDE bajó la perspectiva de crecimiento de la economía para México, para ubicarlo en 2% para este año, cinco décimas por debajo de su pronóstico inicial.